Y también está el caso de Freddie Mercury, que no sé si haya tenido alguna especie de apoyo de un vocal coach o alguien que le instruyera. ¿Se entrenaba? ¿Quién era su...? No lo conozco, pero hay un profesor de canto. No lo conozco porque Freddie no era tan dedicado a lo que es la técnica vocal. Pero Freddie Mercury era uno de los artistas, justamente como lo que hacemos ahorita, que se le facilitaba mucho el canto. ¿Te explico? ¿Por qué? Por genética. Yo conozco un amigo que canta demasiado alto y nunca ha tomado técnica vocal y canta bastante bien. Y dice, ¿cómo le haces? Pero Freddie tenía esa facilidad o ese don, si lo queremos ver de esa manera. Siento que se nota más, ahora que me dices que sí tomo clases, creo que se nota más en los últimos discos que, por ejemplo, en el concierto que tuvo en Live Aid, el que sale en la película de Women Rhapsody, creo que se llama la película. Creo que sí se nota más como ese avance vocal en los últimos discos porque hace cosas que yo, ¿sabes? Bueno, también ahí cabe señalar que Freddie ahí ya no había estado tanto en abusos corporales. En la vida de rockstar. Pero vamos a aclarar algo. Realmente Freddie Mercury era muy bueno. Muy bueno. Se apoderaba del escenario, musicalmente era muy bueno, vocalmente también, pero tenía sus deficiencias vocales. Esto en base a que no era tan dedicado con el entrenamiento y también a lo que ya conocemos un poco de su vida. Entonces, tenía la facilidad de que las notas se le facilitaban bastante o por lo menos en el rango donde las cantaba, que es un rango complejo, la verdad que cabe señalarlo. Y las cosas que hacía no son fáciles para cualquier mortal. Exactamente. No cualquiera puede hacer eso. Sin embargo, sin embargo, hay que señalar que en base a conforme, vaya, fue avanzando lo que fue la enfermedad que tenía, pues, si es cierto lo de la película, que ahí ya no había consumido tanto y había estado, pues, controlándose un poco más, pues, su voz había descansado más, había estado tranquilo. Entonces, andaba full en esa ocasión, por eso fue uno de los conciertos, hasta donde se me enchina la piel, uno de los conciertos en donde vocalmente estaba mucho, mucho mejor que en otros. Y también hay un video en YouTube, si no me equivoco, si no me equivoco, donde está vocalizando, está haciendo ejercicios como... Y es un calentamiento, pero si está haciendo eso es porque conocía que es lo que tenía que hacer. Sí, pues, sí, no creo que una persona que no haya tenido esa clase de instrucciones se ponga a hacer eso de manera natural. Exacto. Aparte, los conciertos de Freddie, bueno, de Queen, eran muy exigentes. No, nomás chécate el repertorio y... Exacto. Y todas las canciones estaban en su puente, en su pasallo, todas las canciones demasiado altas, los vibratos siempre en las notas altas. Sí, sí. Se comía el escenario, andaba baile, baile por todo el escenario, en las baladas, pues, cuando se supone que era lo más tranquilo, también eran unas baladas bastante complejas. Entonces, para hacer todo eso, pues, no es tan fácil y no necesariamente, perdón, no necesariamente, y no únicamente lo puedes hacer sin ninguna instrucción vocal. Exacto.